Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En dos jornadas de caza hemos cosechado los frutos de la gestión cinegética que habíamos hecho en FPC, abatiendo 6 animales de 5 estrellas. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Ahí enfrente tenemos un rebaño de cola blanca, vamos a utilizar el modo foto, a ver si vemos algún animal con buena cuerna, tenemos varios, a ver si hubiera aquí más bulos, no, mira, aquí tenemos, aquel que está en el medio tiene una cuerna muy buena, mira, un 5 estrellas, un 5 estrellas, así que cogemos nuestro 3006, apuntamos y vamos a ver, disparamos, veamos de nuevo el disparo, madre mía, le hemos atrasado doble pulmón, ha caído tieso, vaya cuerna que tiene, el resto de la manada sale corriendo, o del rebaño, manada si fuera el lobo, rebaño si son cérdidos, eso es una controversia que siempre tenemos los cazadores, es una manada o un rebaño, pero bueno, a nosotros nos da exactamente igual, vamos a recoger, nos ponemos a correr un poquito, no nos importa, porque sabemos que todo lo que había alrededor ha salido corriendo, y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro ciervo de cola blanca, madre mía, no tengo fotos porque está en el agua, doble pulmón, a ver, la genética, 99 con 64, madre mía, casi el 100%, y a ver la puntuación, 497, estamos ante un animal casi perfecto, este lago desde luego me está dando muchas satisfacciones porque hemos abatido mucho cinco estrellas, y os voy a poner la posición en el mapa para que lo veáis, bajamos desde el campamento, y vamos a seguir con la caza, se nos acaban de acercar un rebaño de cabras, ahí se nos ha puesto una, vamos a mirar, mira un cinco estrellas, son cinco estrellas, pues cogemos nuestro 30-06, ponemos la distancia, y vamos a ver, disparamos, madre mía, veamos el disparo, que el salto ha pegado y ha caído el animal, y vamos a recoger nuestros cinco estrellas, estaba aquí, los he escuchado, como nos han ido acercando, y como no tenemos reclamos, me he quedado quitecito, los había visto antes con el modo cámara, y vamos a ver la puntuación que nos arroja, esta cabra cinco estrellas, ya la tenemos aquí, vamos a verla, vamos a ver, le he visto como he dicho antes, doble pulmón, muerte rápida, una genética de 91,11, estaba ya a punto de morir, no es una genética muy alta, pero es una buena genética, y 464 puntos de puntuación, vamos a ver, lo cogemos y lo disecamos, vamos a mirar, puesto que allí enfrente también solemos tener más rebaños, no vemos nada, vemos que han salido las cabras por allí, pero no, son cabras que no nos interesa oir a por ellas, porque están muy alteradas, tampoco hay ningún animal de muy buena puntuación, así que, a ver que aquella se nos ha quedado allí, no, está muy lejos para que nos marque la indicación, vamos a mirar al frente, pues hubiera más animales por este lado, y seguimos con la caza, ahí enfrente, vemos un rebaño de ciervos, vamos a mirar, son colas blancas, a ver que tenemos por aquí, dos estrellas, cinco estrellas, tenemos ahí cinco estrellas, uno, no tenemos mucho tiro, pero bueno, vamos a ver si pudiera cambiar de posición, cogemos el 30-06, vamos a ver si sale de ahí, a ver un poquito más adelante, apuntamos y disparamos, vemos de nuevo el disparo, cámara lenta, como cae, y ahora vamos a recoger nuestro animal, el resto sale huyendo, como todos los animales que tenemos, son unos 150 metros, les ha dado caso de que hemos disparado 200 metros, y los animales que están al lado, no del mismo rebaño, pues seguramente se quedan, pero a menos de 150 metros los animales salen todos, todos huyendo, recargamos nuestro arma, cogemos los perismáticos, miramos a ver si se queda alguno rezagado, no nos ha quedado ninguno, aunque veamos las burbujitas que tiene aquí, no significa que han salido huyendo por allí, y vamos a recoger nuestro animal, a ver que tenemos aquí, doble pulmón, lo hemos dado bien, a ver la genética, una genética muy buena, 98,46, y vamos a ver la puntuación, hacemos la correspondiente captura, y tenemos 492 puntos, una genética muy buena, la verdad que el ciervo de cola blanca en este mapa, he hecho una buena selección, y me están dando una genética, la verdad que es inmejorable, esperemos algún día alcanzar uno con 500 puntos, y seguimos con la caza, vamos a acercarnos, que he escuchado allí burbujas, mira allí tenemos más animales, vamos a ver, color blanca, a ver si nos podemos mover lateralmente, por si hubiera algún otro por aquí, y ahí tenemos una hembra, vamos a ver, ahí tenemos, otros cinco estrellas, otros cinco estrellas, pues estamos muy cerquita de donde matamos el anterior, cogemos nuestro rifle, a ver si sale de ahí, y podemos tener visión, ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos ahí, madre mía, lo mantiene y disparamos, bambeamos de nuevo disparo, ha caído ahí, doble pulmón, y nada, vamos a recoger nuestros animales, la verdad que es una sorpresa, puesto que no han pasado ni 20 minutos, hemos ido un poquito más al norte, donde matamos el anterior, y nos hemos encontrado otro, así que vamos a ver la puntuación, como os decía, hay que hacer buena selección genética, cuando veáis animales de mala genética, abatirlos, veis un maduro de una estrella, eso hay que quitarlo, veis un adulto de una estrella, también lo podéis quitar, y así conseguimos que los animales se reproduzcan con los que quedan, que tienen mejor genética, vamos a ver la puntuación que nos arroja este animal, tenía el pelaje muy gris, era un animal ya viejo, vamos a ver, aquí tenemos, voy a hacer una foto, voy a hacer una fotito, a ver si la puedo utilizar para algún vídeo, vamos a ver, ponemos el modo cámara, echamos por adelante, a ver, donde estamos, que no me veo, y así, ahí estamos, vamos a cuadrar un poquito la foto, a ver, desde este ángulo, yo creo que está así bien, ocultamos, y hacemos la captura, la foto, F12, ya tenemos la foto hecha, y vamos a recoger nuestro animal, un impacto en el doble pulmón, veis como le ha atravesado de lado a lado, y ahora vamos a ver la información, 91,2, un animal ya viejo, que significa que le quedaba poca vida, y una puntuación de 463 puntos, bueno, vamos a mostrar el mapa para que lo veáis, donde ha sido uno, donde ha sido otro, muy cerquita, o sea, un kilómetro o menos, así que vamos a disecar a nuestro animal, venga, taxidermia, y seguimos con la caza, ahí enfrente tenemos un grupo de mulos, que están siempre aquí, vamos a ver que es lo que tenemos, dos estrellas, a ver una estrella, un cinco estrellas, ahí tenemos un cinco estrellas, lo veis que tiene el pelaje más gris, vamos a coger nuestro rifle, vamos a ver, apuntamos, respiramos un poquito, y disparamos, vaya salto ha pegado, veámoslo de nuevo, madre mía, vaya salto ha pegado el animal, le hemos tocado en un pulmón, y ahora vamos a recogerlo, pues nada, vamos a recoger nuestro mulo cinco estrellas, recargamos la munición, desde luego que este río nos da muchas, muchas satisfacciones. Se me ha olvidado marcar el impacto, pero bueno, ahora buscaremos la sangre, y si no le hemos dado bien, pues bueno, seguiremos a los ciervos, que sabemos que se han ido aquí a la derecha, y además no se quedará muy largo, unos doscientos, doscientos, cincuenta metros, trescientos, con mucho. Nos vamos a guiar por la burbujita, y a ver que si encontramos el rastro de sangre, y lo podemos, lo podemos recoger. Vamos con nuestro sentido de cazador activado. Ahí vemos un impacto de sangre, pero no sé si era ese o no, pero bueno. A ver que... que encontramos por aquí. Vaya, no encuentro la sangre ahora. Eso es lo malo por no haber marcado. Madre mía, a ver dónde le han mostrado a este animal. No, por aquí, no. Pues vaya, no encontramos la sangre. A ver por aquí si vemos algún rastro. Mira, aquí tenemos un rastro. Vaya, sangre roja. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Escuchamos a hielo faizanes. Vamos a ver. Seguimos, sangre roja, poca. Vamos a ver si localizamos el impacto. Vaya, por Dios. Nos dice que el animal ha sobrevivido, pero yo creo que no. Eso debería ser de otro. Bueno. Seguimos buscando a nuestro rebaño. Vamos a mirar por el... Ah, mira, si lo tenemos ahí muerto. Lo tenemos ahí muerto. Se han quedado y tenemos muerto. Eso significa que la sangre sería de otro. Madre mía, están ahí los faizanes. Vemos, mira, más colas blancas allí. Pues nada, vamos a recoger nuestro ciervo mulo. Yo pensé en seguirle para hacer un segundo impacto, pero no. Mira, ahí tenemos dos estrellas también. Vamos a mirar con el modo cámara. Aquí se han quedado los animales. Por si hubiera alguno que podemos hacer otro lance. Pues nada, nos vamos a acercar un poquito más. Recogemos a nuestro mulo. Mira, ahí va corriendo. Vamos a ver. Una estrella. Volvemos a mirar. Mira, ahí tenemos un maduro dos estrellas que vamos a hacer el lance para ir limpiando. Se nos ha quedado muy bien ahí. Los otros están ahí escondidos. Son jóvenes. Pues nada, vamos a coger el reclamo. Los vamos a llamar. A ver, una de las genéticas. A ver si viniera alguno. Esperamos un poquito. No nos viene. Mira, tenemos ahí el maduro dos estrellas en medio. Y yo creo que voy a hacer el lance. Así que voy a coger el rifle. Y antes de recoger cinco estrellas, hacemos este lance y limpiamos la genética. Apuntamos y... ¡Disparamos! El animal sale andando, sale andando, pero no, no, ya ha caído, ya ha caído. Se ha caído ahí y muerto. Así que vamos a recoger nuestros cinco estrellas. Recargamos nuestro rifle. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Le hemos dado en un pulmón, pero no del todo. Por eso ha corrido tanto. Este animal ha estado a punto de morir. 89,69 de genética. Un animal ya viejo. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. 459, veis, una puntuación muy baja. Pues nada, cogemos nuestro animal, lo disecamos y vamos a recoger el dos estrellas que hemos disparado para hacer una genética buena. Son paisanes, como digo, los animales de baja puntuación, de baja genética, hay que quitarlos para que así la próxima camada tenga mejor genética. Vemos cómo corren nuestros animalitos. Por delante nuestro, valen huyendo, así a saltitos. La diferencia del mulo y el ciervo de cola blanca es que el mulo pega más altitos. Vamos a ver. Ya tenemos aquí nuestro animal. Le hemos dado en un pulmón. Y con una genética de 64, este animal no crecería mucho más. Y seguimos con la caza. Enfrente vemos un rebaño de guapitís. Vamos a ver. ¡Vean cinco estrellas! Son cinco estrellas. Vamos a ver si hay otro animal que tenga buenas características para marcar el sitio. Tenemos ahí los cinco estrellas. Un pelaje ya gris. Pues nada. Cogemos nuestro 338. La verdad es que este reflejo en la potencia es muy buena. Apuntamos. A ver. Si lo localizo bien. Vaya, tiene una hembra delante. No puedo disparar. Nos vamos a mover nosotros un poquito. Vaya barullo que hay aquí. Bueno. Ya creo que tengo tiro. Ahora sí que se adelanta un poquito la hembra. Apuntamos. Y... Respiramos. Disparamos. Veamos de nuevo el disparo. Le hemos atravesado de lado a lado. Ha caído. Sale el resto de la manada corriendo. Se queda uno un poquito parado allí. Pero nada. No hay animales para hacer un buen lance. Son hembras. Y animales jóvenes. Así que vamos a recoger nuestro animal. Volvemos por aquí. A ver si podemos cruzar por este lado. Nada. El agua ya es muy profunda. No nos deja. No nos deja. No nos deja avanzar. Así que vamos a dar la vuelta. Llegamos hasta la zona de la hierba que está aquí. Y ya sí podemos. Ya podemos llegar a la orilla. Y vamos a... A recoger nuestro guapití. Cinco estrellas. Miramos en la orilla de frente. Por subir a más animales. Para acercarnos y hacer un lance. Allí suele haber cabras. Pero todavía no han llegado. Pues nada. Vamos a... A recoger a nuestro guapití. Lo teníamos localizado. Desde que era un... Un maduro cuatro estrellas. Lo que pasa es que ya con el pelaje tan gris. Eso significa que le quedaba poca... Poca vida. Por lo tanto yo creo que la puntuación no va a ser muy alta. Cuanto más gris es el pelaje. Es un animal más viejo. Y la genética pues ya empieza a caer. Seguimos intentando. Mira ahí están las cabras. A ver si vemos alguna cabra interesante. Mira ahí tenemos un cinco estrellas. Tenemos un cinco estrellas allí. Madre mía. Pues luego iremos a por ella. Si no se nos espantan. Tenemos un cinco estrellas allí. Pues luego... Intentaremos darle caza. Vamos a ver. Vamos a recoger nuestro animal. A ver las cabras. Ahí están. No, es un cuatro estrellas. Yo pensaba que era un cinco. No, es un cuatro estrellas. Entonces no... No voy a hacer... No voy a hacerlo. Entonces voy a esperar a que crezca un poquito más. Pensé que era un cinco estrellas. Estoy ya obsesionado con los cinco estrellas. Ya tenemos aquí a nuestro animal. Doble pulmón. Madre mía. 91,5 de genética. La genética ya estaba en declive. Y vamos a ver la puntuación que tiene. 470. Vale. 470 puntos. Una puntuación media alta. Y nada. Vamos a ver si seguimos con las cabras. Ya sabemos dónde están. A ver si es un cuatro estrellas. Todavía le queda un poquito. Pues nada. A ver si tenemos mañana o pasado. Y yo creo que voy a echar otro vistazo. Y me voy a ir a montar el vídeo. Porque han sido dos jornadas de caza magníficas. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima. Y ya está.